Buenas tardes, en esta práctica vamos a trabajar con una acuarela de un solo tono, he escogido el boro de cianocridona de Winsor & Newton, para que quede más claramente de manifiesto la intención que pretendemos trabajar, que es el dar profundidad de campo a nuestra composición, simplemente incrementando la intensidad del tono escogido. En primer lugar damos una aguada muy suave a toda nuestra acuarela, haciendo la reserva del cielo y de algún elemento o más, para que la composición tenga aire, y en esta segunda capa que estoy ahora mismo completando, vamos a ir recargando el tono para ir diferenciando los distintos planos del acuarela. Hemos dejado la torre con esa primera mano, ya no simplemente haremos algún detalle en la parte última. El modo en que preparo el pigmento es, en un cuenco deposito una cantidad suficiente de agua en la de tubo y esa cantidad voy cogiendo la que necesito y mezclándola con más o menos agua para ir utilizándola en función de la intensidad que precise. Después de dar esa segunda mano, vamos a ir dando mayor oscuridad a los detalles de primer plano, como la portada y algunos elementos adicionales, como puedan ser las gárgolas, las cornisas, el pavimento, etc. Y aquí, en esta fase, vamos a ver cómo las figuras nos van a facilitar también esa profundidad de campo. Hay tres grupos de figuras. Las de último plano, las más lejanas, que son tres figuras, serán las que tengan un color más suave. Las de segundo plano tendrán una tonalidad intermedia y estas de primer plano iremos cargando el pigmento hasta obtener un oscuro que las diferencie sustancialmente del resto de figuras. Os recomiendo que visitéis el canal de Gary Tucker, una acuarelista de Moston, que practica esta técnica, esta modalidad en un solo tono. Y aquí os dejo el enlace. Podréis ver que tiene varias acuarelas con esta composición monocromática, en la que podréis ver cómo genera esa atmósfera, simplemente con la diferenciación de tono y de intensidad del único gris. Solo trabaja con el negro y los distintos grises a partir de ese tono negro. Bueno, espero que hayáis disfrutado con esta acuarela de la Torre de la Mezquita Catedral de Córdoba, vista desde la calle Cardenal Herrero. Con ella terminamos la serie de tres acuarelas que teníamos dedicada a motivos arquitectónicos urbanos y comenzamos con la última serie de tres acuarelas para terminar nuestro pequeño cursillo de 15 acuarelas en casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.